Instalan cámaras de seguridad en zonas principales de Chiclayo. La iniciativa busca reducir los robos y actos delincuenciales que son denunciados a diario por pobladores de dicha ciudad norteña. Después de varios meses, la Municipalidad Provincial de Chiclayo instaló las videocámaras de seguridad que permitirán actuar en casos de robo, asaltos y accidentes a la brevedad posible, pues desde aquí se monitorearán todo lo que sucede en las principales zonas de la ciudad. Alrededor del mediodía se instaló la primera cámara de las 20 que se ha adquirido a través de la Municipalidad Provincial. Las otras serían colocadas en el transcurso de las siguientes dos semanas. Estas se colocarían en los lugares estratégicos coordinando con la Policía Nacional. La empresa encargada de la instalación de las videocámaras es CICE, empresa española. El monto para la compra de estas cámaras de videovigilancia superan el millón de soles. Inversión aprobada en sesión de consejo. El subgerente de seguridad de la Municipalidad de Chiclayo indicó que las cámaras funcionarán las 24 horas del día. Están ubicadas en forma estratégica en Chiclayo Capital. La empresa que está a cargo es una empresa española, CICE. La misma que tiene de experiencia, ellos son los que han montado la central de las videocámaras en la Municipalidad de Lima, en Santiago de Surco, en Monterrico. Y también tiene el sistema de control de seguridad del tren de Madrid de España. El centro de control va a estar ahí en la base de Angamos, lo cual ya estamos finalizando con la infraestructura. Además cuentan con una característica particular. Funcionan con una retroalimentación de energía, es decir, de haber apagón general. La cámara de seguridad seguirán registrando todo lo que suceda. El monitoreo estará a cargo de la Policía Nacional del Perú y agentes especializados en el servicio de serenazgo, quienes informarán de lo que ocurre en el tiempo real, permitiendo que la policía llegue, al lugar de los hechos, a la brevedad posible. Otros lugares elegidos para la instalación de estas cámaras serán las avenidas Luis González y el Mercado Modelo.